Familia, porque el equipo es un equipo maravilloso y creo que somos ya todos tan amigos, tan amigos que son familia incluso. Luego me voy a llevar un aprendizaje en cuanto a mi seguridad, a mi manera de trabajar. Creo que he aprendido muchísimo estos años con Luisita y si finalmente esta es la cuarta temporada, o sea, si esta cuarta temporada es la última, voy a estar muy agradecida de haberle dado vida a este personaje porque me ha enseñado mucho, mucho, mucho y me ha hecho crecer mucho como actriz. Y estas creo que son las cosas que me voy a llevar de ella.